La Comisión Estatal Mixta de Cambios y Descripción y Permutas 2019 2020 Este evento es un logro para las y los docentes de Tamaulipas porque con ello garantizamos el derecho de los trabajadores del sistema educativo de mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias Hola, buenos días, mi nombre es Arely Álvarez El mío fue un cambio de Vallehermoso a Matamoros Muchas gracias En este sentido, el aplauso más grande es para ustedes por su perseverancia y por confiar siempre en la justicia que hoy se les ha hecho Tengan la certeza de que seguiremos promoviendo esta movilidad geográfica porque es justa y necesaria para sus compañeros y sus familias Buen día, soy la maestra Beatriz Guadalupe Chacón Reyes Pedí mi cambio de ascripción del municipio de Aldama y lo obtuve a la ciudad de Madero Les agradezco a la Secretaría de Educación y a la Sección 30 por haberme favorecido en este cambio de asociación Gracias Profesor Roberto Guevara, quiero reconocer públicamente la oportuna participación del Comité Directivo Seccional porque cuando se trabaja en colaboración, la mitad del trabajo ya está cumplida A nombre de mis compañeras, queremos dar las gracias principalmente al Sindicato y a la Secretaría de Educación en Tamaulipas debido a que por fin después de varios años intentando acercarnos a nuestro lugar de origen se nos pudo dar nuestro cambio Por lo tanto queremos dar las gracias a todas las personas que fueron parte de este proceso lo cual nos pone muy feliz y realmente nos hace un día maravilloso ya que era algo que esperábamos de hace mucho, mucho tiempo Tengan la certeza de que en la Secretaría de Educación cuentan con su seguro servidor y que día a día trabajamos con firmeza y determinación para hacer de este gran proyecto que vive nuestro estado el Tamaulipas de paz y prosperidad que todos queremos Enhorabuena y felicidades Muchas gracias